Bueno y escapando del calor son miles los turistas que visitan las distintas villas veranías que tenemos en la provincia que dicho sea de paso realmente están muy lindas y presentan muchas actividades también para todos aquellos que quieran pasar un lindo verano Bueno San Pedro de Colalao es uno de estos destinos y justamente su temporada quedó inaugurada el fin de semana con el mega desfile con turismo moda 2020 un desfile que ya lleva 20 años en las distintas villas turísticas que tenemos en la provincia por supuesto el escenario cual fue la plaza mayor de San Pedro allí se convocó toda la gente muchísima gente de desfile que siempre tiene buena convocatoria y además que esta vez reunió a figuras del espectáculo ahí los estamos viendo en pantalla Nico Peralta en la conducción Nico Peralta que es panelista de Vero Lozano y también estuvo en intrusos estuvo en intrusos también es periodista de la revista Pronto también bueno muy muy simpático además quedó enamorado de nuestra provincia estuvo recorriendo la casa histórica estuvo probando gastronomía local eso me encanta cuando vienen y hacen viste todo el circuitito como debe ser y nos quieren conocer quieren conocer nuestra cultura eso me encanta bueno todo eso hicieron Sofi Macashi que también estaba ahí y es la belleza justamente invitada lindísima simpática amorosa con la gente así que realmente dos figuras muy muy interesantes para para el público no que compartieron realmente con el público bueno así pasa el clima llegó eh les digo divina la noche para el desfile preciosa para que las familias puedan disfrutar este turismo moda 2020 allí en San Pedro de Colalao para esta noche bueno está dirigido un público absolutamente familiar eh y con el respeto que eso merece eh más que una muestra de moda una muestra cultural a donde vamos a transmitir todo el talento y la creatividad de mujeres emprendedoras mi primera vez en Tucumán no conocía San Pedro hoy llegué tempranito a San Miguel y aproveché a recorrer fui a la casa histórica eh nada es un placer siempre cuando tengo posibilidad de de poder combinar trabajo con conocer lugares nuevos es una alegría hermoso hermoso porque no paré de recibir mensajes de cariño la gente es muy en el interior es muy distinta a Buenos Aires es muy cálida es hospitalaria te brinda te abre las puertas de su casa te quiere dar el recuerdito para que te lleves si es una alegría y también salir por acá por la pantalla porque somos colegas Telefe en Buenos Aires Telefe Tucumán así que es un es un placer esto que es el evento del año todo ya hace 20 años que se viene realizando hace 4 que no se hacía y hoy la vuelta de este gran desfile todo un grupo de chicas divinas que también vinieron estuve compartiendo con ellas desde temprano así que está bueno apostar apoyar y poder estar acá también presente y poder salir un poco de Buenos Aires y recorrer el país eh me encanta